Esta es la primera actividad que se hace en el país de esta naturaleza. Le seguirá en este sentido también en Hidalgo, estamos convocados a participar allá. Y la Reunión Nacional de Cultura que será en febrero, 12 y 13 de febrero en Tlaxcala. Y me parece que es muy importante, porque si entran los presidentes y marcan una ruta que, como dice el título, es la construcción de políticas culturales desde la periferia, desde los que estamos a la margen. En este sentido se dan cita promotores independientes, expertos en políticas culturales, para acompañarnos en este sentido de repensar. Con el objetivo muy claro también de que nos ayuden a nosotros a ir generando planteamientos cada vez más asertivos e ir encauzando y dirigiendo con mayor eficacia tanto la labor pública, del servidor público que está al frente de las instituciones de cultura, como también el intercambio entre la gente que viene a enriquecerse. El programa tiene cuatro ejes fundamentales, la interculturalidad, la profesionalización artística y nacional, qué está ocurriendo, qué esperamos que ocurra, el arte popular, el patrimonio cultural y desde luego la construcción de políticas culturales. Hemos diseñado el programa de tal manera que esté equilibrado.